Música Concentraciones contra la reforma laboral este miércoles 29 de febrero en Don Benito y Villanueva de la Serena. Por una parte, unas 300 personas según los sindicatos, unas 200 según la delegación del gobierno, se daban cita en la plaza de España villanovense. Idéntica cifra, es decir, unas 200 personas daba la delegación del gobierno en Don Benito, aunque los sindicatos elevaban a 500 la cifra de manifestantes. Esta era la valoración de Cristóbal Macías, secretario comarcal de UGT. Buenas tardes. La valoración que hacemos los sindicatos es una valoración positiva. La respuesta, bueno, esperábamos mucha más gente, pero bueno, entendemos que a la gente le cuesta participar en estos actos y bueno, entendemos que hay unas 500 personas y bueno, estamos a la espera de recibir más ciudadanos. ¡Aquí está la fuerza popular! 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 ¡Aquí está la fuerza popular!